Dedicación especial, Valcabo, Mamalón, el ejército mexicano, patrullando por Tijuana, con la diestra de Reynosa, de todo Zamaulimba, del Minteliri, de la Mexa Mafia Papa, de la Crece. Me listé con el eje y aquí andamos bien, fibra de verde, pixeleado, salgo en la comitiva, toda mi gente activa y alerta, así la traigo, al mando de una escuadra, soy capo y es mi cargo. Me listé con el eje y aquí andamos bien, fibra de verde, pixeleado, salgo en la comitiva, mi gente activa y alerta, así la traigo, al mando de una escuadra, soy capo y es mi cargo. El cabo Mamalón, así es como me apotan los amigos que tengo, los soldados de la tropa, criado en las carboneras, nativo de San Fernando, a los 20 años cumplidos ya me estaba enlistando, con la milicia por ahí del 2006, décimo regimiento, allí fue donde llegué, donde me la ripé, 8 años patrullando, en los cortos y tortugas, así me veían zumbando, después con las rápidas, con las cuatro y el duro, por todo Tamaulipas, con mi arma sin seguros, siempre lo seguro, en los topones me a diestres, siempre de operativo en los balazos me formé, cuando de ahí cambié fue por el 2014, me mandaron pa' México bien procesado en doble, cambié de uniforme el verde por el pixeleado y patrullo por Tijuana alerta con mis soldados, bien adiestrado en Reynosa, frente a frente, aquellos topones aquí lo llevo en la mente, granadera pendiente, así me gustaba andar, momentos con la bandola, imposible de olvidar. Me enlisté con el eje y aquí andamos bien fibra de verde pixeleado, salgo en la comitiva, toda mi gente activa y alerta si la traigo, al mando de un escuadra, soy capo y es mi cargo. Me enlisté con el eje y aquí andamos bien fibra de verde pixeleado, salgo en la comitiva, mi gente activa, alerta, yo así la traigo, al mando de un escuadra, soy capo y es mi cargo. La 40 milímetros, cargo mi lanza, papas, las rápidas en chinga, llegábamos a abrir gancha, detonábamos balas, al mil adrenalina, los primeros en llegar, la racita era la mía, no se me olvida lo que vive en la frontera, acá por Tijuana listo pa' las balaceras, también lleno la hielera, me gusta agarrar a mi ente, con una bironga cotorreo con mi gente, mi mini milo, descanso por un rato, también mi G3 que son los que siempre cargo, ya que ando es por algo, no es cosa del destino, este fue mi sueño que yo traía desde niño, sueño cumplido, ejército mexicano, compañeros caídos, en el cora lo llevamos, disciplinado, yo soy buen elemento, vengo de Tamaulipas donde diario hay eventos. Disciplinado, yo soy buen elemento, vengo de Tamaulipas donde diario hay eventos. Me listé con el eje y aquí andamos bien fibra, de verde pixel y a dos, salgo en la comitiva, toda mi gente activa y alerta, así la traigo, al mando de un escuadra, soy capo y es mi cargo. Me listé con el eje y aquí andamos bien fibra, de verde pixel y a dos, salgo en la comitiva, mi gente activa y alerta, yo así la traigo, al mando de un escuadra, soy capo y es mi cargo. Dos a luz especiales, de parte del cabo Mamalón, pa' sus padres, pa' su carnal Juan, pa' sus hijos Tintia y Pedrito, pa' sus camaradas, Moe, el Borrego, Ramiro, Cholo, el Bochi, los maestros de trabajos en la casa de piedra, y a la raza del décimo regimiento, sus camaradas que cayeron en varios enfrentamientos, ya saben, en el Cora, compa Mamalón, cabo, el soldado, el eje, el pinche Liridop, desde Reynosa hasta Faulipas, papá, y se le rima es delica, otra vez, pa' el ejército mexicano, que patrulla por Tijuana, haila, trays work por el ejército mexicano, que patrulla por Tijuana, para hacer su танco폰 y que ADN enjoy el сильно Brexit, que patrulla por Tijuana, que patrulla por Tijuana,